Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Tacna, Perú. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Como ya sabes, al día de hoy, allí en Seúl, se está realizando esta conferencia del Typhoon Con. Es en este lugar donde se están reuniendo un montón de hackers e investigadores de seguridad informática para estar compartiendo todos sus conocimientos que ellos han alcanzado en los diversos sistemas operativos donde cada uno de ellos se especializa. Pero nuestros ojos están puestos ante una posible liberación del jailbreak durante este evento o al menos durante estos días porque va a estar exponiendo nada más y nada menos que TeamSTAR mostrando cómo sería la varita mágica para estar eliminando la última barrera de seguridad en los iPhone y también se viene una conferencia y podemos ver la fecha 23 y 24 de junio. Allí tenemos a Coolstar, al líder del equipo de Taurín, junto con TeamSTAR que van a estar hablando del jailbreak en iOS en esta era post-apocalíptica y sabemos que ellos dos están muy unidos, viene a ser la dupla dorada de este equipo porque el líder de todo esto es Coolstar, pero el que está encargado de estar trabajando con el exploit es TeamSTAR así que ellos dos juntos, sin duda, son dinamita. Y fue el mismo líder de este equipo que ha estado muy activo allí en su cuenta de Twitter compartiendo, por ejemplo, estas notificaciones que ha estado recibiendo antes de realizar el viaje desde California y en Estados Unidos donde vive Coolstar hasta Seúl en Corea del Sur y luego estuvo mostrando que ya había llegado, que estaba probando allí un helado con sabor a Pikachu entonces estaba muy emocionado respecto a eso y también estuvo mostrando allí algunas fotografías de los recorridos que él estuvo realizando allí en esa tecnológica ciudad bueno, él también estuvo mostrando en estos días y es acá donde nos emocionamos esta captura de pantalla porque podemos ver allí a Silio hace bastante tiempo que no veíamos a Coolstar tuiteando algo sobre esto mismo hay que aclarar que lo que estamos viendo acá no es la versión demo de Silio porque podemos ver los precios de los tweaks así que eso es un detalle muy importante tener allí presente lo siguiente que podemos ver es que está todo siendo ejecutado en un iPod 9.1 esto es un iPod Touch de séptima generación este dispositivo no tiene Touch ID y vemos ahí que está en la última versión de Silio que está disponible al día de hoy y nada más y nada menos que en iOS 15.1 tremendo notición y bueno, ya Teamstar había filtrado unas horas antes allí en su cuenta de Twitter esta captura que ya él ya estaba caminando por las calles de Seúl y también cuando vemos este dispositivo también se pueden ver allí algunas modificaciones con tweaks ¿te puedes dar cuenta? ¿qué es lo que tiene instalado? observa ahí un poco siempre que nos comparten estas imágenes hay que tener mucho ojo porque aparecen varias novedades nos compartieron luego esta otra captura de pantalla arriba tenemos ahí un dispositivo tenemos un Mac ahí tenemos el mismo teléfono de Teamstar pero si le hacemos ahí un acercamiento mira nada más la barra de estado tenemos ahí modificaciones de tweaks allí en todo lo que es el indicador de la batería ya nos está mostrando que en la barra de estado se están instalando tweaks y que están funcionando sin ningún problema ahora vamos a reaccionar un poco de esto y estar viendo algunas consultas o inquietudes que en lo personal me han salido bueno, vemos a Silio funcionando ¿cierto? ¿acaso no íbamos a tener a Filsa en un jailbreak tipo rootless? ¿y de esta manera estar instalando los tweaks? ¿y que no íbamos a tener un gestor de paquetes? bueno, Coolstar prometió hace un tiempo atrás que se iba a estar esforzando para tener a Silio haciendo todo este trabajo por nosotros y bueno, no hay que estar aclarando de que Silio si lo comparo con Silia es superior por donde tú lo veas entonces es genial poder tener este gestor de paquetes que nos va a permitir estar instalando tweaks eliminándolos, actualizándolos y reinstalándolos si es que es necesario y haciendo esto del jailbreak tipo rootless un poco más sencillo sobre todo para las nuevas generaciones que quieren tenerlo allí en su dispositivo lo siguiente tiene que ver con la fecha de lanzamiento porque se está especulando que sería todo durante estos días pero al menos no tenemos ninguna confirmación de que esto se vaya a realizar en esta semana uno espera que con todo lo que se está mostrando y con el hype que ellos están creando que obviamente no nos vayan a dejar con las ganas y que efectivamente hagan esta liberación que mucha gente está esperando allí pacientemente así que, si es que tú estás aguardando te doy las gracias por seguir el consejo sigue esperando allí nada más y no te muevas de tu iOS la siguiente interrogante viene a ser ¿con qué jailbreak se instalaron estos tweaks? ¿fue con Taurine, Taurine 15 este jailbreak que ellos sabemos que están preparando para iOS 15? ¿o fue con Check Rain? ¿o con el Checkmate, cierto? el exploit, el imparchable y de por vida que permite realizar este famoso jailbreak? bueno, TeamSTAR hace unos días atrás él estuvo diciendo allí en su cuenta de Twitter que él se preguntaba ¿por qué el equipo de Check Rain no había actualizado la herramienta para iOS 15? siento que era necesario estar haciendo allí algunos pocos ajustes para estarlo consiguiendo y bueno, vemos acá que él mismo estuvo citando el tuit de Coolstar donde él estuvo publicando esta captura de Sirio y dice parece que alguien tuvo acceso al exploit ID del Checkmate para tener el jailbreak privado que es el que ha estado trabajando TeamSTAR así que parece que todo apuntaría que estaría siendo este el jailbreak el cual ellos estarían allí trabajando no precisamente el de Check Rain sino uno privado que tienen hasta el día de hoy y sí, están funcionando los tweaks que es, yo creo que, la gran noticia del video ahora, analicemos un poco esta imagen voy a compartir algunas apreciaciones personales dime tú en los comentarios qué piensas si estás de acuerdo o no ya tenemos un Mac, ¿cierto? lo veíamos recién está el teléfono ahí barra de estado modificada pero en la parte superior hay un dispositivo que tiene Touch ID este no es el iPod Touch el iPod Touch no tiene Touch ID el de séptima generación está conectado por cable ahí al computador probablemente se le está haciendo este jailbreak privado con el exploit del Checkmate un Check Rain, digamos, de parte de este equipo pero es el segundo equipo este es el que a mí me levanta algunas sospechas si llega a ser compatible con el exploit del Checkmate tendríamos que tener ahí en pantalla un iPhone X, un iPhone X procesador 11 yo tengo ese iPhone y tiene los bordes curvos no sé tú, pero yo lo veo como recto, ¿cierto? y este es el teléfono de Teamstar dudo que Teamstar tenga como su dispositivo principal que anda caminando por las calles de Seúl un iPhone X parece allí puede ser un iPhone X pero yo lo veo muy recto y los rectos empezaron a surgir ¿desde dónde? ¿desde el iPhone 12? ¿13? entonces es complicado de verlo de hecho se ve como unos tonos un poco dorados ¿cierto? entonces uno empieza a decir ¿qué equipo es? porque el iPhone X solamente tiene color blanco y negro pero si llega a ser un X y ah, pero el exploit del Checkmate es este el que soporta no nos hagamos ilusiones con los A12 y superiores ok, digamos que solamente desde el iPhone X el iPhone 8 hacia abajo ¿por esto es malo? yo creo que no hay que ser egoísta algunos dirán ah, pero no es mi dispositivo el que yo estaba esperando con todo el tiempo que se está esperando para hacer el jailbreak en iOS 15 que ya se haya conseguido y tengamos tweaks y tengamos asilio ya es algo tremendo sin duda un gran avance para toda esta comunidad así que vamos a ver qué va a estar pasando con este jailbreak o no al menos por ahora son extremadamente muy buenas noticias todo lo que ha compartido este equipo de Coolstar sin duda nos tiene allí muy entusiasmados y en ascuas esperando qué va a pasar en estos días y más detalle de todo lo que estaría ocurriendo con este jailbreak fue parte de la conversación que tuvimos junto con Alan así que no te vayas a perder este podcast que va a estar en la descripción de este video y cualquier otra novedad y cuando ya el jailbreak sea liberado tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Tacna, Perú te espero esta semana con otro video chao, chao lm2 lm2 vo re no lo lm2 vo no con on Gracias.